Hola, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hablar un tema bien relevante acerca de la limpieza energética. ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los beneficios que tiene una limpieza energética? Las limpiezas energéticas generalmente yo se las ofrezco a mis pacientes o mis clientes cuando se sienten muy agotados mentalmente, muy agotados físicamente, cuando se enferman más de la cuenta, que generalmente pueden estar bien de salud y de la nada pasan un periodo de estrés, de ansiedad, de angustia, incluso de crisis de pánico, porque ustedes saben que nosotros somos cuerpo mental, emocional y físico. Si los tres están en desequilibrio, va a quedar la crema. Por lo tanto, cuando uno trabaja con la limpieza energética, ¿qué está haciendo? Está equilibrando las energías, está comenzando a equilibrar los puntos energéticos y comienzas tú a tener una liberación de las energías estancadas, de las energías negativas que pueden provocar esa enfermedad, que pueden provocar esa preocupación, sobre todo de las emociones, porque nosotros estamos rodeados siempre de distintas emociones, altos, bajos, ¿cierto? Y sobre todo por el tema de la pandemia, del encierro, de que nos va mal económicamente hablando, todo ello repercute en nuestra energía. Por lo tanto, es indispensable cuando tú te sientas con más tristeza de lo normal, cuando estés agotado, agobiado, cuando veas como que tú, aunque hagas algo para recuperar esta energía, aunque duermas lo suficiente, aunque descanse lo suficiente, y aunque hagas eso, si es igual, te tienes que hacer una limpieza energética. Las limpiezas energéticas que realizo yo son a través de, obviamente, con la energía, trabajo a nivel con Reiki y otras terapias que yo me acomodo al paciente. Voy viendo cuál va a necesitar esta persona. Yo trabajo también con la ayuda de arcángeles, de ángeles, de seres de luz, que me van a ayudar a mí a guiar el proceso, los paso a seguir, para lograr una completa limpieza energética y equilibrio, a nivel mental, emocional y físico. Trabajo los tres cuerpos importantes de trabajar. Porque si uno trabaja solamente uno, puede ayudar, sí, pero lo ideal es que se trabajen los tres en equilibrio, que llegue el equilibrio armónico a tu vida. Si tú estás con mucha tristeza, con una preocupación gigante, no vas a lograr salir de eso solo, sola. Y eso te puede perjudicar el futuro que tú puedas reconstruir en cualquier ámbito de la vida. Amor, trabajo, economía o incluso salud. Si no se hace algo al respecto, si no logras dominar esta situación y no logras tomar una decisión para lograr sentirte mejor, lamentablemente te puedes quedar en ese hoyo siempre. Entonces, depende de ti querer sanarse, depende de ti querer avanzar en la vida, depende de tu decisión, depende de cómo tú puedas manejar esta situación y de qué cosas puedes hacer para lograr sentirte mejor. Por favor, nosotros generalmente pensamos que todo, la felicidad, la tristeza, todo depende de los demás, de cómo los demás nos vean a nosotros. Sin embargo, a lo largo de los años, uno va aprendiendo que uno mismo puede controlar esa situación, uno mismo se autocontrola, uno mismo saca adelante los pensamientos que quizás no son buenos para ti porque te causan más desganos, energías bajas y uno tiene que aprender. Si no puedes solo o sola, obviamente te tienes que ayudar con un terapeuta holístico o un psicólogo, pero una persona que entienda de este tema y te pueda ayudar en mejorar tu vida, mejorar a nivel mental, emocional y espiritual. Nosotros autocontrolamos nuestras energías. Si vienen las energías de afuera, obviamente, de personas que también pueden ser vampiros energéticos que te están succionando esa energía, hay que poner el límite a ello, hay que distanciarse de ellos para que ellos no cumplan el propósito de succionar tu energía, no enganchar con ellos, no enganchar en la discusión. Si uno engancha en la discusión, va a caer en el pleito y lamentablemente ellos te van a succionar esa energía que tú requieres. ¿Ya chicos? Bueno, este es el video del día de hoy, por favor compártelo con gente que necesite saber de este tema, compártelo con esa gente que quiere sanarse o que tú quieres verla bien a ella, a una amiga, a tu mamá, a alguien que está pasando por un mal momento y que no tiene idea de que las energías influyen también en el ánimo. Por favor compártelo y déjame un comentario aquí abajo, abajo del YouTube, porque la gran mayoría de la gente me coloca like en las páginas de Taron Luna, Saumerios y Protección y agradezco enormemente, pero recuerden también colocar en YouTube. Sería muy bueno ver esos likes también en YouTube y los comentarios en YouTube. ¿Ya? Bendiciones a todos y que tengan una excelente semana. Chao, chao.